Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado amor? Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado amor? Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mirarte solo a ti, 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 Señor. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Yo estoy confiando, Señor en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado. Aunque débil soy, yo estoy confiando. Señor en ti. Yo estoy confiando, Señor en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado. Tú nunca me has dejado. Aunque débil soy, yo estoy confiando. Señor en ti. Señor en ti. Estoy confiando, Señor en ti. Estoy confiando, Señor en ti. 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 Señor en ti Yo puedo descansar Yo puedo descansar En mi Jesús Yo puedo descansar Si el sol llegar y oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que Él me va a ayudar Si el sol llegar y oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que Él me va a ayudar Si el sol llegar y oscurecer Gloria a tu Dios Yo jacó con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta La gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta La gloria de Dios Jacob luchó con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta La gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta La gloria de Dios Jacob luchó con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta La gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta La gloria de Dios Aunque raya el alma De aquí no me voy Yo quiero sentir La presencia de Dios Y luchando Jacob Con el ángel de Jehová Y luchando Jacob Con el ángel de Jehová Con el ángel de Jehová En su lucha le decía Si no me bendicen Si no me bendicen No te va 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 No te va Si no me bendicen No te va Si no me bendicen No te va Si no me bendicen No te va No te va No te va Paco luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Paco luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios presencia de Dios y luchando Jacob con el ángel de Jehová y luchando Jacob con el ángel de Jehová en su lucha le decía si no me bendices no te va, en su lucha le decía si no me bendices no te va, no te va, no te va, si no me bendices no te va, no te va, no te va, si no me bendices no te va, no te va, aunque raye la riva de aquí no me voy, yo quiero sentir la presencia de Dios, aunque raye la riva de aquí no me voy, yo quiero sentir la presencia de Dios, aunque raye la riva de aquí no me voy, yo quiero sentir la presencia de Dios, aunque raye la riva de aquí no me voy, yo quiero sentir la presencia de Dios y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía, si no me bendices no te vas En su lucha le decía, si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas, no te vas, no te vas Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como Dios de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como Dios de agua viva, Dios de agua viva, Dios de agua viva en mi ser Gracias por ver el video.